Donato Álvarez al 8.400, el día después de la barbarie, la imagen de la desolación. Comercios con las persianas cerradas son los menos los que hoy han podido abrir simplemente porque les saquearon todo, además de, en algunos casos, haberles incendiado los locales, como es el caso de esta ferretería. El dolor, la desolación, la bronca, la impotencia, o sea, todos esos son sentimientos que se mezclan esta mañana con los propietarios, a los propietarios de los distintos comercios que fueron saqueados en esta zona de la ciudad. ¿Quién los va a pagar a nosotros? Acá se fundió Arguello. ¿Y qué hacemos nosotros ahora? ¿Cómo se paga? De la Sota dijo ayer que iban a dar créditos, que iban a hacer un relevamiento. ¿Pero tenemos que pagarlo? Porque va a tener un desastre, nosotros no nos dejaron nada adentro. ¿Qué tenés de un negocio? Una lesaería, una lesaería, digamos, está ubicada. No nos llevaron todo, nos rompieron todo, nos rompieron vidrios, nos llevaron hasta el ponde de las tarjetas, que no saben ni lo que es. Todo, todo, todo. O sea, nada de nada de nada. A nosotros nos mata, nos mata porque es un esfuerzo grandísimo, un sacrificio que uno hace, hace un año y medio que no sacamos un peso del negocio para que crezca y poder comprarle las cosas y todo, y que te lo lleven a 100 horas. Nada, nada. Si no, no pudimos hacer nada. Yo vine a la una de la mañana y ya me la vi, se lleva desmarijado. Naturalmente no vas a abrir porque no tenés con qué. No, 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 no. O sea, en este momento creo que voy a dar la llave. O sea, arreglarle los vidrios y daré la llave al inquilino porque no puedo solventar de nuevo. No debo nada, gracias a Dios. Pero no puedo volver a comprar todo de nuevo. Todavía no se sabe si vamos a abrir o no. Estamos esperando a ver si viene el patrullero a cuidarnos porque anoche quisieron entrar, pero realmente no sabemos si se abrió o no. ¿Anoche quisieron entrar? Anoche quisieron entrar, quisieron entrar por aquel patrullero, pero lo sacaron, había adicionales acá.